Comenzamos entonces. Sean mis pequeñitos de cinco años, sean bienvenidos a su clase de comunicación. El día de hoy vamos a reconocer la sílaba inicial. ¿Por qué sílaba comienzan las palabras? Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo un sapo. A ver, todos pronunciamos. La sílaba inicial de sapo es sa. Por ahí comienza sa. A ver, ¿cuál es la sílaba inicial de sapo? Sa. Muy bien. Pasamos a la siguiente figura. ¿Qué aparece? Miren la pizarra, miren la pantalla. ¿Qué tengo ahí? Un tigre. ¿Y tigre por dónde empieza? ¿Cuál es la sílaba inicial? Sí. Sí. Muy bien. Ahí yo estoy encerrando la sílaba inicial ti. ¿Ya? Ti, que está con rojo. Ti. ¿Ya, mi amor? Entonces, a ver, voy a preguntar. Ahora sí comienzo a preguntar. A ver, a los niños, a ver si están atentos. Vamos a preguntarle a Luciana Quispe. A ver, Luciana. Esto es un dado. ¿Cuál es la sílaba inicial? ¿La da o la do? Da. Muy bien, Luciana. Excelente. Vamos a seguir preguntando. Voy a seguir preguntando. Acá está la da. Lo que está con rojo es da. Muy bien, corazón. Ahora seguimos preguntando. A ver, a ver, a ver. Tengo un mono. Mono. Escucha. Mono. A ver, Esther. Esther, dime, mi amor, ¿cuál es la sílaba inicial de mono? Mono. Ya, ¿con qué empieza? ¿Con mo o con no? Mono. Muy bien. Muy bien, Esther. Comienza con mo. Esta es la sílaba inicial. Mo. Ahí también para que lo reconozcan, ¿ah? La mo. Seguimos, seguimos. A ver, voy a seguir preguntando. Voy a seguir preguntando. A ver, ahí tengo una sopa. Ahí aparece su nombre. Sopa. Emanuel. Emanuel. Emanuel, dime, corazón. ¿Cuál es el sonido inicial de sopa? Muy bien, Emanuel. So. Excelente. Uy, ya no, ya la miscarola está por las puras, creo. Los niños saben, ¿ah? Mejor me voy a lavar mi ropa. Ya los niños saben, señoras. Ya, ¿para qué está la miscarola? Muy bien, vamos a preguntar. Dilan. A ver, Dilan. A ver, Dilan, acá tengo una mesa. Dilan, a ver, mesa. Mesa. ¿Con qué comienza, mi amor? Solamente Dilan. Fuerte Dilan. Mesa. Mesa. Con la me. Muy bien, Dilan, excelente. Ahora le vamos a preguntar, a ver, a, a mi amiga. Ashley. Ashley. A ver, corazón, vas a hablar fuerte porque tu micrófono se intercone, se corta, corazón. Tengo ahí. Tengo ahí un tomate, to, 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 mate. ¿Con qué empieza, corazón? Fuerte. A ver, Ashley. Ya, tomate. ¿Pero con qué empieza, con to o con ma? To. 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 Ya. Muy bien, Ashley. Tomate empieza con to. Ese es el primer sonido, to. A ver, vamos a ver si aparece algo más. To. A ver, to. Sí, mi corazón, to. A ver, le vamos a preguntar a Carlos. Carlos, ¿qué figura es esa? Dinosaurio. Es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Y dinosaurio, ¿con qué empieza? Con Dí. Ahí está. Muy bien, Carlitos. A ver, ¿quién más me falta preguntar? ¿A quién no le he preguntado? Ángelo. Ángelo. A ver, Ángelo. Vamos a ver, Ángelo. Vamos a jugar, a ver si Ángelo va a descubrir la sílaba inicial. Amigo Ángelo, ahí tengo una sirena. Sirena, ¿con qué empezará? ¿Con sa, con se, con si, con so o con su? Sí. Con la sí. Uy, no sale. Con la sí. Muy bien, Ángelo. Excelente. Pasamos a la siguiente figura. A ver, ¿a quién más no le pregunté? ¿Le pregunté a todos? Nicolás. No te veo por acá. Nicolás, ¿me escuchas, mi amor? Sí, mi. Ya, Nicolás. Acá tengo una dona. Do, dona. ¿Con qué empieza? ¿Con da, con de, con di, con do o con du? Do. Do. Do, dona. Ya, dona. ¿Pero con qué empieza? Do. Con do. Do. Muy bien, y ahí tenemos la sílaba do, de dona. Dona comienza con do. Da, de di, do, do. ¿Ya? Pasamos a la siguiente figura. Tengo ahí. Tengo ahí. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es? Una taza. Una taza. Una taza. Luciana Gómez, corazón. Taza, ¿con qué empieza? Fuerte, Luciana Gómez. Con la ta. Con la ta. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad, ¿ya? Acá está la ta. Vamos a ver si es verdad, a ver. Ah, muy bien, sí, taza comenzaba con ta. Excelente. Ya, a ver si hay otra, hay otra más, caramba, ¿sabes? Le vamos a preguntar, ya, está, ya les pregunté a todos, o me falta preguntarle a alguien, chicos. Les pregunté a todos, ¿sí? Ya nadie, no me olvido de nadie. Ya, muy bien. Entonces, ahora le vamos a volver a repetir a Emanuel. Facilite, Emanuel, ¿ah? Mano, ¿con qué empieza? Con ma. Con ma. Ma. Ay, Ashley. Ashley, le pregunté a Emanuel, ya, pero vamos a ver si es verdad, si comienza con ma. Muy bien, ma. Mano comienza con ma. A ver, a ver, pasamos. Ahora sí, vamos a trabajar nuestras hojitas, ¿ya corazoncitos? Vamos a buscar esa hojita, mi amor. Mira, mira. A ver, sí. Vamos a buscar el sonido inicial, Wesley. ¿Quién es Wesley? Bueno. A ver, vamos a comenzar a buscar el sonido inicial de cada figura, ¿ya? Uy, me olvidé ponerle las figuritas. A ver. Tienen que cortar corazones. Vamos a cortar. Me voy a conectar a otro celular. Ya. Ya, ya, yo le acepto. ¿Por qué, hijo? Ahí está. Corte, ve cortando. Vamos a cortar, mamita, que les corte la parte de abajo. Sí, esta parte de acá abajo que mamita les corte. Y ya después ustedes cortan solitos, van a cortar cada una de las figuras, cada una de las figuras, pero guiándose por las rayitas, ¿ya? A ver, vamos a cortar. Comiencen a cortar. No se le escucha. No se le escucha. No se le escucha porque están en el aire. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya, ahora sí. Escuchamos. A ver, chicos, un ratito. Silencio, por favor. Vamos a escuchar. Echen goma en el cuadrito. Ahí donde está el puntito rojo, echen un poquito de goma a ese cuadrito. Ya, echen, a ver, doy tres. Cuento hasta tres. Uno, dos, y tres. Ya, nada más. Ahora, a ver, Luciana Gómez. Casa, casa, silencio los demás, casa comienza con K. ¿Qué figura le vamos a pegar al costado de K? ¡Qué pedí! ¿Carro o perro? ¡Mi perro! ¿Carro o perro? ¡Carro o perro! Yo quiero algo que comience con K. ¿Qué le voy a pegar? ¡Fuerte! ¡Carro! ¡Carro! Muy bien, pegamos el carro. A ver, todos peguen el carro. Como ya le eché goma, solamente tengo que poner la figurita. Ya, ahora, echamos goma al cuadrito que está al costado de la tijera. Echen goma. A ver, todos tenemos que ir juntos, ¿ya? Echa goma. Échale goma al costado de la tijera. Ahí en el cuadrito. Échale un poquito de goma. A ver, a ver, le voy a preguntar a Nicolás. Nicolás, tijera comienza con tí. Tí. ¿Qué le voy a pegar al costado? ¿Tigre o vaso? ¿Tigre o vaso? Tí. Ah, prende tu audio, Nicolás. Tigre, dile. ¡Tigre! Tigre, ¿por qué? ¿Con qué comienza tigre? Con tí. Muy bien, excelente. Pegamos entonces al costado de la tijera, pegamos el tigre. Ya, ángelo. Ahora, nuevamente, échenle goma al costado de la figura de Pepa. En el cuadrito que está la Pepa, al costado, échenle goma. Un puntito de goma, por favor. Ya, echamos. Ángelo, Pepa comienza con P. ¿Qué figura le voy a poner al costado? ¿Perro o lana? ¿Qué? ¿Qué le voy a pegar? Perro. Perro. Muy bien, pegamos el perro. Pepa y perro comienzan con P. Muy bien. Vamos a ver, échenle goma al cuadradito que está al costado del televisor. Ahí está el cuadradito. Échenle goma, echa goma. Luciana Quispe. Luciana Quispe. A ver, Luciana Quispe. Televisor. Prende tu audio, Luciana Quispe. Televisor. Comienza con T. Con T. Ahora, ¿qué le voy a poner al costado? Teléfono o lana. Luciana Quispe, prende tu audio, mi amor. Teléfono. Dile a tu mami que te ayude. Peñita, ayúdale a prender el micrófono, Luciana. Ay, discúlpeme ya. Ya. A ver, Luciana. Televisor comienza con T. ¿Qué le voy a colocar al costado? ¿Teléfono o lana? Teléfono. Muy bien, excelente. Peguen el teléfono al costado. Al costado del televisor va a ir el teléfono. Ahora viene sapo. Sapo. Échenle gomita en el cuadro del sapo, por favor. Ahí está el punto. Donde está el puntito rojo, échenle gomita a ustedes. Sapo comienza con sa. Ya, con sa. A ver, Ashley, dime corazón. ¿Qué le voy a colocar al costado del sapo? Sandalias o jarra. Sandalias o jarra. A ver, Ashley, activa tu micro. Hay alguien que te activa el micro ahí, Ashley. Sí. Esta que estornuda, mi amiga Ashley. Vamos a colocar al costado del sapo, Ashley. Vamos a colocar las sandalias. Porque comienza con sa. ¿Ya? Abajo del sapo. Aquí donde está el puntito rojo. Mire la pantalla. Échenle goma en el cuadrito. Échenle goma. Echa, echa goma. Uy, se me acaba la transmisión. A ver, tenemos vaca. Vaca. Vaca comienza con va. ¿Qué le voy a colocar al costado? Vaso. Muy bien. Al costado de vaca le colocamos el vaso. ¿Ya? Después tenemos jabón y lápiz. A ver, ustedes solitos. Solamente le queda lana y jarra. Terminen de colocar. ¿Cómo le van a pegar? Al costado de jabón, ¿qué va a ir? Jarra o lana. Y al costado del lápiz. Gracias.